Autoservicio La Quinta de Barranca Bermeja está de aniversario, son 30 años al servicio de su fidelizada clientela. Con ocasión de tan especial fecha, la Quinta premia a su clientela con un nuevo sorteo de un vehículo cero kilómetros y bonos de un millón de pesos. En el aniversario tenemos muchas sorpresas, como siempre, los descuentos, tenemos otro carro nuevo, van a premiar a 30 clientes, son 30 años, 30 clientes que van a premiar, son 30 millones de pesos que van a la programación, hay una cena, los descuentos de aniversario, también viene la Navidad que ya estamos llegando con el sortido. Estamos preparados para hacer una Navidad, un fin de año muy bonito. Distintas actividades se cumplirán con ocasión de tan especial aniversario, el número 30.